¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más al canal. Es por la mañana, son las 8 y media de la mañana y ya nos toca recoger. Como vengo aún estoy a la casa de los padres de mi novio, pero ya es domingo y nos toca irnos, así que estos peques y yo nos volvemos para casa. Como siempre me están pidiendo que les enseñe cómo viajo con mis enanos, pues me pareció interesante hoy coger la cámara y enseñarles cómo los meto en los transportines y todo eso. Y además en este vlog les quiero enseñar lo que ya les di en el vlog anterior, la nueva compra que está esperando en casa, así que atentos. Aquí están los peques. ¡Hola! Les puse comida tempranito para que no comieran demasiado tarde y les pueda sentar mal en el trayecto o algo. Yo les recomiendo siempre que si van a viajar en coche a un trayecto más o menos largo, le deben de comer mínimo una hora y pico, dos horas antes de salir, para que no les sienten mal en el trayecto. Ahora toca limpiarlo todo, recogerlo y guardarlo y meter a los enanos en los transportines. Así que vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los bebederos nunca se los pongo en el transportín cuando vamos en el coche porque ya he comprobado que están tan incómodos que no beben, así que simplemente los vacío y los llevo en una bolsa. Y lo que hay de comida aquí lo vuelvo a meter en el paquete y lo dejo vacío. Pues bueno, ya lo tengo todo listo. Esta es la basura. Aquí metí la esquinera, que me gusta poner una bolsa para que sea un poquito más higiénico. La enera, la pala para limpiar la jaula. Y ahí en esa bolsa metí todo lo que es de ellos. Que están los bebederos, los dos comederos, el pienso y todo eso. Y aquí está el eno que les queda, pero ya tengo uno nuevo comprado que está en el coche. Y nada, aquí están los peques dando una vuelta, aprovechando el tiempito que les queda aquí. Y ya dentro de nada los meto en el transportín. Son más buenos. ¿Qué? 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 Y aquí tengo todo lo que me tengo que llevar yo. La maleta, el portátil, el paraguas, la mochila, más cosas en aquella bolsa. Que como no me cabía en la mochila, la tuve que meter en una bolsa de basura. Y voy a ir bajando a los peques. Aquí tenemos al papi de Filip. Los estoy poniendo aquí detrás del asiento, como saben que me gusta ponerlos para que estén más seguros y más sujetos. Siempre me gusta ponerles con la tapita esta abierta que estén enfrentados para que se puedan ver durante todo el viaje. Y para adentro. Aquí. Lo pego bien atrás. Echo el sillón atrás. Y después esta así, para que quede bien seguro. Y ahí están los dos peques colocados ya. Y nada, ahora me ha tocado bajar todo esto. Entre todas las cosas que tengo que meter aquí, de la maleta, el portátil y todo eso, más la jaula, más los enanos, más todo esto. Y yo no sé si va a caber todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo al más puro estilo Tetrix. Ahí viene él con la jaula. ¿Puedo ver esto? Suelta, 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 yo de aquí puedo, suelta. Suelta. Eso es así. Una que está acostumbrada a viajar ya con ella. El jarrón suicida. Hoy estoy de paparazzi, Omar. Pues nada, lo que él termina de recoger, voy a enseñarles una última vez las vistas. Que vivo enamorada de las vistas de aquí. Y nada, que me da penita irme ya, porque han sido dos semanas en las que he estado con los padres de él y pues me da sentimiento. Adiós, casita. Pues nada, según el reloj del coche, estamos en 1997. Está bien eso. Deberíamos tener ahora nosotros dos, dos años. Y estás conduciendo. Di algo, anda. Dale, es el placer a todos. Ay, Dios mío. Está chica. Lo malo de salir hasta ahora es el sol que nos da de frente, así que vamos a estar segatos todos los trañeros. Siempre se quedan súper tranquilitos cuando están en el coche. Tienen las dos con puertas enfrentadas para que hablen si quieren. Estamos ya con espíritu navideño, chicos. La jaula ya está patirando. Está lloviendo. Mira, ya empieza a llover. Empezamos a ir al norte. Esa es la barrera entre el norte y el sur. Y nada, chicos, que en este vlog ya se los puedo decir completamente. Esta jaula la voy a dejar de usar porque ya está fatal. Los enanos la han mordido por todas partes. Y las rejillas ya no encajan bien, así que fuera. El 26 de noviembre fuimos a comprar mi padre y yo una jaula nueva que es más grande que esta. Y está esperándonos en casa porque la dejé allí para no estarla trayendo para aquí porque era muy grande. Así que cuando ahora lleguemos a casa la van a ver. La verdad que a mí me gusta bastante. Como ya les dije, toda la parte delantera se abre, así que está bastante guay. Pues nada, chicos, acabamos de llegar a casa por fin. Voy a coger los transportines de los enanos, los voy a subir arriba y la jaula también. Reto, subir al tercer piso, todo eso. Y la maleta también. ¿Quién me recibe a mí? Todo contento. Mayrito, dos semanitas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale, aquí tenemos a Hulk. Cuidado con Byron, no lo quise. ¿Puede? Gracias, ayudante. Está Byron mirándolo todo como... ¿Esto qué es? A ver, Byron. ¿Me has echado de menos? Sí. ¿Cuánto? Ven aquí, ven aquí. Sí, estás loco, estás loco. Ya se dio cuenta de que están ahí. Pues nada, ahora que estoy en casa me toca subir todo esto sola. Vamos a ver si puedo. Y dentro de nada les enseño la jaula que está arriba. Creo que voy a subir algo ligero primero. Esto. Y esto. Un piso completado. Otro piso completado. Y aquí está la nueva jaula. Pues bueno chicos, esta es la nueva jaula. Como ya les dije, mide un metro veinte, no un metro y medio, como dije en el anterior vlog. Porque se ve que se me fue un poquito la cabeza. Así que mide veinte centímetros más que la que tengo. Dentro tengo sustrato nuevo y pienso nuevo que compré hace un tiempo. Y también estos juguetitos que se los compró mi novio. Como ven son de madera estos que son como unas pesitas o algo así. Y estos que son unos dados con una cuerda. Y también les compré esta tarima de madera. Lo que pasa es que no sé muy bien si ponérselas ahí porque en este espacio no sé si se pueden subir, si van bien de altura. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Y nada, que esta jaula está muchísimo mejor. Tiene el cajón de plástico de mucha mejor calidad. No tiene bordes por dentro que puedan morder. Así que no se la van a cargar como la otra. Toda la parte de la rejilla es un bloque único que se encaja sobre el plástico. Así que no se van a estar separando por bloques. Que eso es un rollo para estarlo limpiando. Viene con una enera. Y la parte de delante, como ya les dije, está toda abierta. Todo este panel se puede levantar en bloque. Permitiendo que puedan entrar y salir de la jaula por donde quieran. Ahora que ya les enseñé la jaula, voy a traer todo lo que me queda abajo para que comparen el tamaño de las dos jaulas. Coloco todo y todo eso. Y bueno chicos, esta es la diferencia de tamaño entre la nueva y la vieja. Hay bastante diferencia, como pueden ver. Como pueden ver, la nueva no solo es más larga, sino que también es más ancha. Así que es más grande en general. Esta vez la he cogido un color gris más clarito. Esta es más oscura. Y nada chicos, eso. Que básicamente les quería enseñar la jaula para que vieran cómo era, lo grande que era. Y ya próximamente voy a subir un room tour enseñándoles cómo están instalados los peques. Todo lo que voy a poner dentro y todo eso. Y ahí les comentaré cómo me ha ido la jaula todos estos días. Así que nada, nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Y esperamos que les haya gustado muchísimo esto. Ya saben que pueden dejar un like si les ha gustado. Y algún comentario con alguna sugerencia, lo que les ha parecido o lo que quieran. Así que hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!